Bueno, ¿va a responder preguntas hoy o tiene un tema? Es un tema que son varias preguntas, digamos. Usted vio que frecuentemente las señoras que están en la etapa del climaterio nos consultan reiteradamente por las infecciones urinarias que tienen. Entonces, bueno, esto da para que lo expliquemos un poquito más, que no hagamos tres, cuatro preguntas, sino que contestemos esta pregunta específicamente. Entonces, fíjese, se dice que más del 10% de las mujeres mayores de 50 años tienen este tipo de infecciones recurrentes urinarias. ¿Qué significa que son recurrentes? Significa que más de tres veces al año, más de tres veces al año presentan esta infección. Y se habla de que hay otro tipo de factores cuando más de cinco veces al año presentan este tipo de infección. ¿A qué se debe? Porque estas infecciones urinarias las pueden presentar los varones y las pueden presentar las mujeres. Pero son más frecuentes en mujeres. El simple hecho de ser mujer hace que esto sea más frecuente. Por una cuestión anatómica. La uretra, el conducto que viene de la vejiga y que elimina la orina, en la mujer es muy cortito. Mide de tres a cinco centímetros. Esto hace que esté en contacto permanente con bacterias que hay en la vulva y que hay en la zona perianal. Lo que hace que sea más frecuente que se produzcan estas infecciones. ¿Por qué no se producen antes? Porque la mujer tiene más defensa, porque tiene estrógenos cuando es más joven. Tiene suficiente cantidad de estrógenos. Y hace que sea mucho más difícil que se produzcan este tipo de infecciones. Porque los estrógenos, el piso pélvico que está todavía fuerte y la vagina que responde mejor porque tiene más secreciones y genera defensas. Impide que antes de la menopausia se produzcan estas infecciones. Cuando se presentan no más de tres veces al año, es un problema que no es complicado, que se puede tranquilamente tratar con un antibiótico. Pero cuando esto supera esta cantidad, es necesario la consulta a un nivel de especialistas ya. Que son los equipos de uroginecología, donde están conformados por urológos y por ginecólogos. Mire, una cosa muy frecuente también que hace que sea más probable que se produzcan estas infecciones urinarias. Que habitualmente toman la uretra y la vejiga. Cuando el cuadro es más grave, puede ascender y tomar los riñones y producirse lo que se denomina una pilonefritis. Que esto ya es un cuadro serio, con dolores abdominales, con dolores lumbares, con fiebre, con decaimiento, con dolores musculares. Y el dolor de cuando está complicado el riñón, es como si dijéramos, en la forma que tienen los bolsillos. Cuando uno se mete la mano en el bolsillo, que viene desde la región lumbar hacia la ingle. Ese es el dolor típico que producen estas infecciones cuando han comprometido el riñón. Pero un hecho importante es que después de tener relaciones, estas mujeres que tienen esta predisposición, después de tener relaciones sexuales, tienen mayores probabilidades de tener infecciones urinarias bajas. Algunos consejos, algunos consejos para que esto no ocurra. Digamos, parece sencillo. Una dosis baja de antibiótico después de tener la relación sexual. Un comprimido. Un comprimido. Una dosis baja de antibiótico después de la relación sexual. Y orinar después de la relación sexual. Estos dos hechos, este antibiótico y orinar después de la relación sexual, elimina gérmenes que podrían haber ascendido por la uretra. El hecho mecánico de orinar disminuye mucho estas posibilidades. Otra cosa. La higiene excesiva con estos jabones. Es malo, digamos, pasarse de vuelta con la higiene. Es malo. Es malo. El retener la orina. Te veo que las mujeres a veces... Sí, sí, aguantan. Están aguantando. Hasta que una decide irse, se van todas a orinar. O sea que todas estaban con ganas de orinar, todas tenían ocupada la vejiga. Entonces, retener la orina es malo. Y es bueno consumir mínimamente dos litros de agua. Tomar dos litros de agua. No usar prendas muy ajustadas, ropa interior muy ajustada, ni con fibra. Lo ideal es prendas más bien flojas y de algodón para evitar, digamos, para que se absorba la transpiración y evite la contaminación en esta zona. O sea, lo importante es consultar a un especialista. Por eso hablo de los equipos de uroginecología. ¿Por qué? Porque esto que ocurre en el climaterio, que es esta debilidad, esta baja de estrógeno, esta debilidad en la zona pélvica, favorece las infecciones. Cuando se producen más de tres, más de cinco veces, hay que hacer un buen examen porque puede haber alguna causa obstructiva, puede haber un prolapso, puede haber pérdidas de orina que están favoreciendo aún más este tipo de infecciones. Tiene solución, pero recordarle, lo del antibiótico después de la relación sexual, orinar después de la relación sexual, tomar dos litros de agua y no estar deteniendo las ganas de orinar. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muy amable, muy amable. Bueno, 11 con... Ah, usted era crítico, no sé si tendrá que ver en esto, usted era crítico de las mujeres depiladas. ¿Tiene que ver en esto también? También tiene que ver, digamos, el vello, el vello de esta zona, no está porque tiene que estar. Que cumple una función. Digamos, no está ni de adorno ni de nada. Está porque sirve para defender esta zona. Estas zonas, el roce con la ropa interior o la no protección, inclusive hay un hecho muy importante, el HPV, el HPV no es por secreciones, el HPV es de contacto, piel con piel. Hay mucho HPV a nivel anal, perianal, vulvar, y es porque las mujeres se hacen el... El cavado completo. No, no, el cavado. La depilación definitiva. Ah, sigan con el cavado. La depilación definitiva, completa. Y siempre te dicen que es por higiene. Yo siempre pregunto por qué no se rapan la cabeza si es por higiene. Ah, no, dice, eso nos lavamos con shampoo. Usen shampoo también, no hay problema, pero no se lo saquen todo. Gracias, doctor.